Hola, mi nombre es Raúl Azueta, soy ex alumno de visión acústica. En mi experiencia debo decir que los cursos que imparten resultaron de mi agrado, ya que gracias a ellos pude aprender en poco tiempo lo que necesitaba saber sobre fotografía y video. Además de que me mantengo en contacto con ellos a través de las redes sociales y responden todas mis dudas, así me mantengo actualizado. ¡Gracias!